Lo que está resuelto, y que está resuelto desde ayer de mañana, es que a raíz del planteo que me hizo a mí el Intendente de Bolivarichú, Juan José Bailo, van a pasar el Intendente, alrededor de ocho o nueve personas, que fue lo que acordamos con el Intendente de Bolivarichú, a tener una reunión con nosotros, y el resto de la caravana, sí, el resto de la caravana no va a entrar a Fray Ventos, sino que va a tener que regresar a Bolivarichú. Pero el concepto de cierre de fronteras es otro, mucho más radical, ¿no? Por eso le preguntaba, ¿entonces no va a haber un cierre de fronteras? ¿Y cómo van a ser para que no pasen? No. El cierre de fronteras, cierre de fronteras no hay. Lo que hay es un vallado, un cuidado de la Prefectura Navarro Uruguaya, donde la caravana va a pasar, va a bajar en la cabecera del puente al Uruguayo, y ahí la mayoría de la caravana da vuelta para atrás. Solamente van a cruzar el Intendente de Bolivarichú y la comitiva que viene a reunirse con nosotros. Con respecto al aumento de la producción de UPM, y que eso a nosotros nos preocupe por el grado de contaminación, a nosotros no, porque si hasta ahora ha habido un cuidado ambiental excelente, produciendo un millón de toneladas, un millón cien, no creemos que este aumento de menos de un 10% pueda tener un impacto tan grande que haga cambiar todos los resultados que tenemos hasta ahora, que se podrán discutir, pero que los resultados que nosotros tenemos están muy por debajo de los límites permitidos por el digesto al río Uruguay. Intendente de las Luf, ¿no creen o están seguros que no va a tener impacto ambiental? No, no. Una cosa es impacto ambiental y otra cosa es contaminación. El impacto ambiental lo produce toda sustancia que vaya en el fluente, el impacto. La contaminación se produce cuando esa sustancia excede el límite permitido, en este caso en el digesto al río Uruguay, como si no en cualquier otro curso de virus. Aclarado, digo, ¿le cree o está seguro que no va a haber contaminación en el río y en la zona circundante? No, hasta hoy no hay contaminación. Y ya llevamos seis años de funcionamiento. Bueno, nosotros, la decisión de ir a la Haya no depende de nosotros, depende del gobierno argentino, que ya ha anunciado que no va a llegar a la Haya. Nosotros estamos absolutamente tranquilos con lo que se ha hecho, se han tomado todos los controles necesarios, ya en la primera instancia la Haya laudó de este tema, si no, nos hubiese cerrado la planta, que era lo que se pretendía. Y ahora, bueno, es el tribunal de alzada que tiene el Mercosur. Vengo diciéndose muchos días que si la presidenta Cristina Fernández, del gobierno argentino, tiene un amigo de hierro en el mundo, es Mujica. Por eso a veces me duele un poco cómo se los está tratando estos días. Mujica.